Bueno, Alosne, ¿dónde estamos? Estamos en Sitges, acabamos de bajar del tren y bueno, hay un poquito de arrasco ahora. ¿A dónde venimos? ¡A la zombie world! Espero que no te morda nadie. Bueno, ya casi no muerden. Siempre le pasan cosas a pequeña Alosne. Al mí una chica limándose las uñas y todas las partículas saltaban de uñas y me quedaban por aquí. Y si no saltaban, las hacía. Y ella soplaba y se hacía así, se sacudía y todo para mí. Siempre sufriendo, ¿eh? Y luego encima me miraba mal. Ya, siempre sufriendo. Siempre sufriendo. Pues nada, hemos cogido el tren en la estación de Sants. Nos ha costado una pasta. 16 con algo. 16 con algo, ida y vuelta. Los dos. Y bueno, lo único bueno que tiene es que desde la puerta de casa hasta aquí, pues nada, nos ha llevado directo. No tenemos que coger ni el coche, ni nada. Saldremos a la estación. ¿Por qué? ¿Para aparcar? Ya, para aparcar este día, el día de la zombie world, que es horrible. Hay muchísima gente que viene a ver el festival. Más toda la gente que se anima a subir al zombie world. Así que nada, ahora grabaremos algunos zombies, ¿no? Espero que no nos muerda. Vamos a bajar por la calle y vamos a ver si vemos algún zombie más. Son las siete y media, bueno, siete y veinticinco, y a las ocho empieza la zombie world. ¿Alás no tiene un poquito de miedo? Bueno, acá estamos unidos a la tienda de chuches. Hemos entrado a la tienda de chuches a comprar unos caramelos y había una masificación de niños. De muy mala edad. De muy mala edad, gritando y saltando y bueno, tirando cosas por el suelo. Sí que nada. Pero bueno, vamos a hacer el caminito. Bajamos. Tenemos, vamos a bajar, vamos a llegar a la calle del pecado, giraremos, iremos por lo que es la playa, subiremos a la iglesia y iremos por detrás a la plaza de San Sebastián, que es donde se realiza cada año. Creo que es la plaza de San Sebastián. Vamos a ver. Sí, que está todo lo del perfume, sí. Sí, vamos a mirar la chuleta. Aquí tenemos una chuleta. Mira, ya hay zombies, ¿eh? ¿Y se inicia, mío, sí? ¡Oh, no, zombies! Y se inicia en la playa de San Sebastián. En el edificio en Miramar. ¡Oh, no! ¡Uya! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué terror, qué terror! Estamos en la calle del pecado. Ahí tenemos el año pasado. Sí, en un sitio muy bonito. Todo esto de aquí está lleno de bares, restaurantes y alguna discotequilla. ¿Verdad? ¿Han visto qué guay? Los sándwiches son guay. De momento vemos poquitos zombies. Mira, mira. A las no le encanta el marisco. Lobster. Lobster. El año pasado aquí había un fallazo, ¿no? Sí, este año parece ser que no hay mucha animación. ¿El momento es el lugar, es porque más tarde? Sí, supongo que sí. A ver, la hora que es, sí. Quedan 15 minutos para que empiece el jaleo. Bueno, estamos subiendo las escaleras. Que nos dirigen a la iglesia. Y justo detrás de la iglesia está la zombie boy. ¿Verdad? Sí, esto creo. La zombie boy. Espero que no haya mucha gente todavía y podamos meternos en una zona buena para hoy el premio. Bueno, aquí empieza a haber gente. Un poquito de colapso. Recomendación, no venir con el tiempo justo. Correcto, como hemos hecho nosotros hoy. No venir con el tiempo justo. Vamos a ver por aquí. Creo que empiezan los zombies por ahí arriba. Mira, mira. Natita. Bueno, ya estamos llegando al Palacio Miramar. Vamos al meollo. Al meollo del asunto. Y está todo lleno de gente. De cámaras. Joder. Qué pasote. Mirá, aquí viene que el palmeón es el pichaje, güey. Mira. Mira, Budi. ¿Otra aquí en el peor? Ah, se ve en el peor. ¿No? No, no es peor. Ah, ya, es buena. Hola. Ah, qué guay. Ah, qué guay. Bueno, como podéis ver, está llenísimo de gente. Vamos a ver lo que hay por ahí. Vamos a ver. Va por aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos allá abajo. Bueno, está toda la marabunda de gente. Y bueno, sí que se veían los zombies, pero había muy poca luz. Y este año, Adashia, que como era esta, ha visto esta zona donde estamos. que está perfectamente iluminada, así que los vídeos se verán. ¿Verdad? Así que nada, esto está a punto de empezar. Son menos diez y la acción comenzará. El terror. Yo no sé quiénes. ¡Aquí nos come la cámara! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡No me quede ser de verdad! 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 ¡Que quede ser! ¡Oh, no! ¡Hacía bien, eh! 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 ¡Oh, qué bueno! Mira, mira, mira Está muy borrado, ¿eh? ¿Le doble cabello? Mira, sí ¡Esta sangre! Mira, los supermanes ¡Santíguala! ¡Santíguala! Mira, vamos con la estrella que sigue tirando ¡No ríemos! ¡No ríemos! ¡Para! ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¡Sí! ¡A ti, a ti, a ti! ¡No! ¡Santíguala! ¡No pueden hablar! ¡No pueden hablar! ¡No hay un buen rinín! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué mal es el que más suele hacer? Una cuchilla. Mira, mira, una araña, no sé lo que es. No, no, no. Parece una cucaracha. No sabemos si es una cucaracha o... Es el que más miedo me da. Es una más feliz, ¿eh? Es el único que sonríe. Las cucarachas son felices. Bueno, esto ya... Ya comienza a terminar. Esto ya se acaba. Y si podemos, nos dirigiremos a otra parte del recorrido a ver cómo se presenta.